Buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube asociado a aetorin.com Hoy vamos a enseñaros a cómo cambiar la configuración de la cámara de vuestro Samsung Galaxy A03 Aquí simplemente tenemos que venirnos a la aplicación de la cámara Ajustes dentro de la propia cámara Y buscar, bajarnos al final de todo Y aquí pulsar en restablecer ajustes Y sí, queremos restablecer todos los ajustes de la cámara Y en estos momentos ya tenemos los ajustes de fábrica Ahora ya sabéis cómo restaurar la configuración de vuestra cámara en vuestro Samsung Galaxy A03 No olvidéis suscribiros, darle like y comentar si os ha gustado Si queréis saber cómo funciona el día a día de una empresa de marketing digital Tenéis aquí nuestras redes sociales o también en la descripción del vídeo ¡Adiós!